Estamos aquí en el Complejo Deportivo El Progreso y podemos ver que parte de este complejo tiene los juegos recreativos para los niños. Si bien es cierto, por esta pandemia no se ha estado utilizando, pero ya se ha dado que la cuarentena focalizada se ha levantado a nivel de la provincia. Y esto significa que en cualquier momento pueden volver los niños, pero aquí no se han tomado en cuenta los mejoramientos. Miren acá cómo se pueden ver los juegos, totalmente destruidos, no se puede dar uso, es un peligro. Y así como los sube bajas también, totalmente despintados, vamos a ver acá hay otro juego recreativo, que le faltan las maderas totalmente rotas. Y eso significa que no se puede decir que este complejo pueda estar acto o no. Ahí miren cómo se encuentra. Es un riesgo si en estos momentos vinieran más que todos los niños que están aprovechando de estar en libertad. Pero acá, como se puede ver, también no se ha dado el mantenimiento necesario. Vemos también acumulación de basura. Vamos a recorrer nosotros parte de esta infraestructura para informar más que toda la población cómo se encuentra. Que esperemos se tome en cuenta el mejoramiento, limpieza, para poder así brindar a los niños que vengan, a los jóvenes también a practicar deporte. Porque ya poco a poco se van reanudando las actividades. Porque en octubre ya se aprobaba también para que se practique ya el deporte. Pero siempre tomando las precauciones necesarias. Estos son ambientes que totalmente son utilizados como orinarios. Ahí se puede ver. Son ambientes de estas lunas rotas. En fin, ¿no? Acá hay otro ambiente que también lo dice claro cómo se encuentra, ¿no? Vamos a seguir rápidamente por los campos deportivos. Que tenían el gas sintético. Ya con esto son cinco años y medio más o menos. Y ya también se ve demasiado desgastado todo esto. Como pueden ver ahí, no se hace una limpieza. Y acá se necesita ya tenerlo, como dice, habilitado, ¿no? Este complejo deportivo. Es algo lamentable porque así están las muestras, como se encuentran. Platos descartables, botellas. Y eso significa, pues, que no se ha dado un mantenimiento. También necesita un pintado. Que sería lo más aconsejable para darle otro panorama aquí a este complejo deportivo. Como se puede ver en imágenes.